Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? El Barça sigue trabajando de cara a la próxima temporada. Posibles fichajes y también posibles traspasos. Lo último, y según un medio italiano de prestigio, el Barça ha estado reunido ayer con uno de los clubes más grandes de Italia. Ese club es nada más y nada menos que el Inter de Milán. El asunto es la venta de dos centrocampistas. Esos dos centrocampistas son Arturo Vidal y Iván Rakitic. Sinceramente, me parece la venta de Rakitic, me parece lógica, sobre todo después del fichaje de Frinky Dijon, porque una de las condiciones que puso Frinky Dijon al Barça es ser titular. Pero la venta de Arturo Vidal me parece que no está bien. Sinceramente, creo que Arturo Vidal es un suplente de lujo, es un currante, lo deja todo en el campo y yo creo que si el Barça al final vende a Arturo Vidal va a ser un gran error. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.